Maripositas Maripositas En el video de hoy estoy acompañada de Luisito Fiscal y el día de hoy vamos a hacer unos ricos con quesitos de arco iris ¡Acompáñennos! Ok, aquí estamos apoyando a Ximena Maripositas vamos a hacer unos ricos con quesitos de arco iris entonces colócate por aquí Ximena vamos a agregar vamos a agregar primero la mantequilla Toma agregamos la mantequilla para poder cremarla bien Toda muy bien Ok, entonces ya agregada la mantequilla la vamos a cremar agregamos la batidora la mantequilla la mantequilla la mantequilla un rato de vainilla muy bien luego de este paso le vamos a agregar un huequito se lo ponemos por aquí le damos un huequito agregáselo esperamos que todo se vea bien y estos contenidos y estos contenidos se van a apuntar mucho y así te puedes ayudar a tus amiguitos a hacer un poquito de dulce luego que tenemos esto ya mezclado bien vamos a agregarle la harina ya servida con un poquito de torno de horno vamos alternando la harina junto con el agua me gusta también le vamos a agregar y vamos a agregarlo un poco un poquito eso vamos a agregarle un poquito de agua un poquito un poquito mas ok, vamos a esperar que se integre el juguete para poder estar agregando la harina esperamos que se mezcle bien para luego pintar los colores ya dividida la mezcla que la tenemos lista tenemos dividido en cuatro colores que son rojo blanco azul ok, entonces vamos a mezclar para poder hacer dos puntecitos de colores estos son colores en polvo si ustedes quieren pueden usar el gel líquido un poquito vamos con el azul y terminamos con el amarillo claro ya mezclados los colores vamos a colocar los gel en los moldes ok entonces vamos a comenzar para poder hacer nuestro arco yo te ayudo un poquito una vez agregado las mezclas de los colores vamos con el palillo a unir con unos movimientos vamos a ayudarte aquí para luego ir al horno por quince minutos aproximadamente que cuando le metas el palillo tiene que salir seco en ese momento ya está listo listo Ismena ok, entonces si me da maravosita vamos a llevar los pokecitos al horno y así nos queda nuestros pokecitos arcoíris muchas gracias a Dolcito Vicar por hacer esta colaboración y así nos queda